Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez os traigo una reacción a Kioto, la canción se llama My Own y la verdad es que me la habéis pedido un montonazo desde la reacción a Nothing, ¿vale? La reacción aquella que subí de Frank Lauren, Estem y Kioto y pues yo la traigo, ¿no? Porque soy un mandado. El caso es que la canción tiene 627.000 visualizaciones y me parece bastante raro que no haya sabido de ella hasta hoy mismo que la he buscado. Por lo tanto, y sin enrollarme mucho más, vamos a escuchar la canción y a ver qué tal está. ¡Go! Kioto, My Own. Music Video. El tío tiene un estilazo de la hostia, ¿vale? Cabe recordar y cabe decir que el tío tiene estilazo. A ver qué tal, a ver qué tal. Un momento. Un momento que... Voy a deciros, joder, que el videoclip de momento pues tiene buena calidad y lo que es... Los cachitos que hemos escuchado de la base también tienen bastante buena calidad. Lo que sí quiero ver quién son... Quién son los de las mezclas y todo eso para que veáis que... Aquí tenemos voz y letra Kioto, mezcla y máster, Frank Lauren, ¿vale? Es el chico que subí en la anterior reacción de esta gente, ¿vale? Que se le da muy bien, se le da muy bien hacer másters y cosas de esas. Entonces, pues... No sé, simplemente de escucharlo un poco como empieza y todo eso ya... Me olía que iba a ser Frank Lauren. Ya sabéis que, como he repetido muchas veces, El autotune no tiene nada que ver para hacer una canción buena o mala. Si eres bueno, eres bueno con y sin autotune. Ay, Dios, Dios, esto, esto, esto... Y esto me ha encantado, amigos. O sea, incluso esta señora de aquí también me ha encantado. Podríamos decir que se llama Leopolda, yo qué sé. No vamos a centrarnos. Es como escuchar a los ángeles cantar, ¿vale? Y ya no por la voz que tenga o deje de tener, sino porque suena tan bien Y es tan diferente a lo que estamos acostumbrados a oír que se hace placer, ¿vale? Vamos a escucharlo de nuevo. No llores por mí, si ha llegado mi hora Yo quiero morir como un gran rock'n'roll Kioto, hazme un hijo. O tres. Now run over me, lejos de aquí, ya No queda nada que decir Me hablaste de amar, yo te hablé de sufrir Y hace tiempo le perdí el miedo a morir Ahora no sabe de mí, ya Ni siquiera yo sé de mí, ya Ya le perdí el miedo a morir, ya Me miran como si tuviera miedo Ya no tengo tiempo para ser bueno Mucho menos son para tu juego Y yo que solo sé brillar Estoy flipando Estoy flipando, estoy flipando Y ya estoy hasta cabreado conmigo mismo Por no haber escuchado esto antes Tiene dos O sea, tiene dos putos meses la canción Y no sabía de su existencia Conocía a Kioto Pero no sabía de esta canción O sea Está guapísima, amigos Está guapísima Por favor, el estribillo otra vez Que venga el estribillo otra vez Vaya pantalones guapos Vaya pedazo de outfit me llevas, Kioto Ahora hemos cambiado de planes Mírale, dime cuánto vale I don't give a shit now Cause we got it Recuerdo tu mirada Mientras te follaba lento Cuando no parábamos Ni pa' recobrar aliento Pero nos quedamos en el intento Tú todo lo arreglas con un lo siento Y no No vas a hacerme feliz No eres mi cama Esto no es para ti Aunque fue para ti Dios mío Dios mío Gente Vale Podría decir Y me la juego Con total certeza Que es la mejor canción Que he escuchado este año Y he escuchado canciones Y he escuchado canciones Pero Pero No sé No sé Es que si os digo Que se me han puesto Los pelos de punta No sé Encima Mis cascos Ya sabéis Que son 7.1 Y bueno Que suenan Una burrada de bien Entonces Me meto mucho más En el ambiente Y ya está La mejor canción Que he escuchado este año Así que chicos Ya está Ya está No tengo nada que decir Espero que os haya gustado este vídeo Y alt F4 Chao